informábamos fueron hallados los cuerpos de nueve hombres esta mañana cerca de un ducto de petróleos mexicanos, esto en San Juan del Río, en Querétaro. El secretario de Seguridad Pública local, Ángel Rangel, detalló que también se hallaron dos vehículos con placas del estado de Hidalgo. Esto fue lo que dijo. El día de hoy, en las primeras horas, fuimos notificados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de lo que es el séptimo regimiento aquí en la llave, que durante sus recorridos, que llevan a cabo de manera coordinada con Seguridad Física de Pemex, sobre la línea de conducción de ductos, se tuvo a la vista varios cuerpos sin signos vitales, así como dos vehículos. Al acudir al reporte, se pudo verificar que se trata de nueve cuerpos de personas del sexo masculino, las cuales ya no contaban con signos vitales, por lo que inmediatamente se le notifica a la Fiscalía para llevar a cabo las primeras diligencias. Vámonos precisamente a Querétaro, allá se encuentra mi compañero Daniel Gómez, que nos tiene más información sobre este hallazgo. ¿Qué se ha sabido hasta el momento, Daniel? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, perdón. Informarles que esta mañana fueron localizados nueve cuerpos sin vida en un camino de terracería cerca del fraccionamiento de San Gil, en el municipio de San Juan del Río, aquí en Querétaro. Bueno, como escuchábamos, el Secretario de Sociedad Pública Municipal, Ángel Bancel Nieves, confirmó que el hallazgo lo realizaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Pemex, quienes realizaron un recorrido de vigilancia en la zona de ductos, y señaló que se dio parte de la Fiscalía del Estado para quienes hicieron las investigaciones. La zona fue coronada por los elementos municipales y la policía estatal. Por el momento se sabe que se trata de personas del sexo masculino. Bueno, por el momento no se ha dado más información, no se ha confirmado la identidad de estas personas, y ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. En cuanto se sepa más acerca de estas investigaciones, de los resultados de estas investigaciones, nos volvemos a poner en contacto contigo y nos quedamos al pendiente. Te preguntarías si han visto estas imágenes de la Guardia Nacional ahí, de estas patrullas y de la zona acordonada. ¿Esto, me imagino, prevalece todavía de esta forma? Efectivamente, en este momento se encuentran saliendo algunas unidades de la Fiscalía aquí del Estado de Querétaro. La zona está totalmente resguardada, señalaban que está en esta parte del ejército mexicano, pero bueno, es un acceso de terracería que es muy complicado ingresar. Solamente aquí en el ingreso se encuentran elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río. Porque hay que aclarar, Daniel, esta parte en donde fueron hallados es detrás de un área donde hay muchas viviendas, de un fraccionamiento también. Efectivamente, y aparte se encuentra a un costado de la carretera México-Crétero que pasan cientos y cientos de vehículos. Y efectivamente es una zona muy conocida aquí en San Juan del Río, hay varias viviendas donde se realizó el hallazgo. Fue a un costado donde se encuentra un camino de terracería que es utilizado principalmente para las personas que tienen cultivos en esta zona. Así es, un punto bastante transitado en una de las autopistas de igual forma que tienen mayor flujo de automovilistas, de tráileres, de autobuses, en fin, todos los días. Ahí está la imagen, lo que se ha dado a conocer y lo que se sabe hasta el momento acerca del hallazgo de estos cuerpos. Insisto, en cuanto se sepa más se tenga información oficial, se la daremos a conocer los cuerpos de nueve hombres cerca de este ducto de Pemex, detrás de una zona residencial en esta parte de San Juan del Río, en Querétaro, a un costado de la autopista.